Básicamente lo que pasó fue ayer, bueno, cerca de las 10 de la mañana, me llama uno de los chicos que trabaja ahí en la carpintería de Alonso, que también cuida animales ahí en un sector que está ahí al lado del boliche, llamándome, bueno, diciéndome que me presente al boliche, que él se había presentado a darle de comer a los animales que tiene y que vio, bueno, prácticamente el boliche destrozado. Así que, bueno, nada, a eso de las 10 y media de la mañana me acerco con uno de mis socios al boliche y cuando llegamos, bueno, vimos lo que más o menos ya sabe mucha gente que se publicó por ahí en las redes, que era, como te dije antes, el boliche destrozado. Botellas de vidrio rotas por todos lados, insumos de higiene por todo el predio, las mochilas de los baños todas destrozadas, ladrillazo, después heladeras exhibidoras también con ladrillazos todas rotas, puertas forzadas también rotas, después, bueno, lo más lamentable cuando entramos al baño, que había un espejo de un tamaño considerable, que también estaba roto a botellazos, ladrillazos, después matafuegos por todo el predio, vacíos, arriba del techo, prácticamente el boliche dado vuelta. Estamos hablando de una pérdida económica importantísima. Y sí, lo que hablamos ayer, que bueno, hablamos con Rubén Zignetti, que es también dueño de todo lo material, nosotros somos dueños de la llave del boliche, pero de los materiales de él, la pérdida ronda entre los 500.000 pesos. ¿Es la primera vez que esto sucede en el predio? No, yo ayer, bueno, justo hablé con Freddy, nosotros hace unos 4 o 5 meses atrás, si mal no recuerdo, fue en abril, teníamos un depósito de stock de bebida, que bueno, evidentemente después de lo que nos pasó lo cambiamos de lugar, nos entraron a robar, sí, creo que fue en abril, como te dije antes, nos entraron a robar, había sido un sábado, creo que de sábado 20, si no me equivoco, nos entraron a robar bebida y bueno, a los dos días o al día siguiente, no me acuerdo, que nos entraron a robar, bueno, una de la madre de los chicos que habían sido menores, se comunicó con nosotros de muy buena manera y bueno, nos comentó lo sucedido, nosotros optamos por el diálogo con esta gente que nos había entrado a robar, menores, eran aproximadamente unos 5, y nada, como te dije, optamos por el diálogo y dejamos que quede en la nada, no quisimos hacer denuncia ni nada, pero bueno, creemos que esta vez se pasó un límite, Eso te iba a preguntar, ¿en esta segunda instancia se realizó la denuncia? ¿Piensan hacerla? Sí, ayer por la tarde, bueno, con uno de mis socios y bueno, hablando también, como te dije antes, con Rubén, que es dueño de lo material, digamos, del lugar, decidimos hacer la denuncia. Es lamentable, ¿no?, que sucedan estas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los pocos espacios que se va a presentar para los jóvenes aquí en nuestra ciudad próximamente y tal vez esta situación retrase o impida el comienzo del boliche bailable. Y sí, es algo que, bueno, que hablamos entre los chicos, que somos tres los dueños de la llave del boliche, digamos, del MIUCA, están en duda la reapertura, digamos, de lo que es verano y la verdad que sí, es lamentable, porque bueno, el verano pasado que fue cuando iniciamos con este proyecto, tuvimos una respuesta súper positiva, tuvimos un montón de mensajes de padres agradeciendo que por ahí se sienten mucho más seguros sabiendo que los chicos están acá en San Carlos, en un lugar puntual, y no que tienen que viajar a Esperanza, a Galvez, a Coronda, por ahí la ruta le da mucho miedo a los padres, y nada, el verano pasado, estando el boliche nuestro todos los sábados, por ahí se sentían seguros. Ahora, bueno, gracias a Dios en San Carlos, con las fiestas que hacemos nosotros, bueno, también, bueno, fiestas que hace ahí el S Salva, y demás, por ahí hay más movimiento en la noche acá en San Carlos, y bueno, eso le da tranquilidad a muchos padres. Pero bueno, en el verano, por ahí, estaba la idea, como te dije, antes de volver, y esto lo puede llegar a retrasar o a impedir, todavía no sabemos bien. La última, Tomás, en cuanto a la respuesta de policía, bueno, seguramente ya están haciendo las tareas investigativas correspondientes, ¿hay cámaras de seguridad que se puedan constatar en el lugar? Ayer nosotros, bueno, estuvimos pidiendo cámaras a un par de vecinos, también, bueno, después nos comunicamos, cuando hicimos la denuncia, en la policía también nos dijeron que en lo que iba el día de hoy se iban a fijar, pero bueno, otro caso para comentar rápido, que ayer a las 3 de la tarde nos vuelve a llamar el chico este que cuida el lugar, diciendo que, bueno, que había tres menores de edad, tirándole piedra a los animales que él tenía. Cuando vamos de nuevo al boliche, que bueno, que nos llamó, fuimos a revisar si no habían seguido rompiendo cosas, que lo habían hecho, habían roto un par de caños más de desagüe que le había faltado romper, y unos portafocos, y bueno, cuando fuimos al baño, ellos habían vaciado un matafuego y quedaron todas las huellas de los pies. Hay una foto que está dando vueltas, que bueno, que evidentemente son de calce, no sé, 40, 40, perdón, soy yo, hay una foto que está a mi pie y la huella de ellos y son 37, 38, así que tienen entre 10 y 12 años los que están haciendo estas harinas, por así decirlo. Es lamentable, realmente es lamentable que tengan que suceder estas cosas. Ya más o menos, y bueno, a uno de los chicos que estaba, uno de los menores, supuestamente el chico este que cuida lo pudo reconocer, así que bueno, más o menos ya algo saludable. Gracias. 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 Gracias.